Mira, Reggie, tira al lado todos los muchachos porque no soy yo, ¿viste? Escucha Ahora no soy yo, tira al lado todos los muchachos Con esa cinturita Hermano, Reggie, yo voy a grabar mi parte, brother, no soy yo, tiene que ser alguno de los muchachos, escucha, escucha Te lo digo, hermano, no soy yo, tira a los chicos Con esa cinturita Bro, creo que vamos a tener que seguir buscando porque no soy yo Ella casi fue un lío Ay, en un caos Como no quiere, el party ya estaba prendido